14 de febrero. Es San Valentín y además de llegar los memes de San Valentín y sus derivados, también nos llegan unos códigos de regalo misterioso para Pokémon Escarlata y Púrpura temáticos de estas fechas. Ambos se van a poder canjear hasta las 2 y 59 de la tarde, UTC del 14 de marzo, según Serebi. Así que hay un cierto margen, pero aún así, mejor no dejarlos para el final, no sea que se terminen olvidando. Y estos regalos misteriosos creo que son bastante mejores que varios de los anteriores que han ido saliendo. Bueno, vamos a conectarnos y vamos a introducir los códigos. Bien, estamos conectados. Uno de los códigos es Love, Love, Love. Obviamente, poniendo un 0 en lugar de una O. Tres veces. Y con este código vamos a poder recibir dos amor balls. Una de las balls que César podía fabricar con Bonguri y Senjoto. Y que normalmente son muy raras en los otros juegos. Bien, aquí nos llega el regalo. Con lo raras que son las amor balls, como el resto de pokeballs de Yoto en este juego, viene bien que den un par por regalo misterioso. Aún así, me parece muy poco solamente dos unidades. Pero bueno, supongo que es lo que hay. Si queréis encontrar más pokeballs de Yoto, os podéis pasar diariamente por el mercado de Pueblo Marinada, porque a veces las ofrecen en subastas. Eso sí, es posible que el precio ascienda bastante y os terminen saliendo por un buen pico. Pero es que el otro método para conseguir de manera ilimitada pokeballs de Yoto en este juego es básicamente que os toquen como premio en la gran pugna académica. Pero las probabilidades de que os las den como premio son irrisorias. O sea, podéis tardar muchísimo. Este método puede ser más sencillo, aunque tendréis que pasaros con cierta frecuencia para que las vayan anunciando. Son muy tediosas de conseguir en este juego y ya os lo digo, si las intentáis conseguir por este método, muy probablemente no salgan precisamente baratas. Bueno, pues vamos ahora con el otro código. Con este podemos conseguir un objeto que no es ni por asomo tan raro, pero bueno, aún así, si no lo habéis conseguido ya, os puede venir bien. Bien, ya estamos conectados. Este código es HAPPYVALENTINE. O como quiera que se pronuncie. Obviamente ponemos un 1 en lugar de un I. HAPPYVALENTINE. Y con esto podemos recibir un LAZO DESTINO. El LAZO DESTINO es principalmente buscado por sus efectos en la crianza. Y dado que no se puede acumular el efecto de dos LAZOS DESTINO, pues lo más seguro es que con una sola unidad os baste. Aún así, voy a mostraros dónde podéis conseguir más. Por si acaso veis este vídeo cuando el código ya haya expirado, o en caso de que necesitéis más, por cualquier otra razón. Una vez tengáis por lo menos 4 medallas, lo podéis comprar en el del IBAZAR de CIUDAD MESETA. Porque hay algunos objetos que varían de un del IBAZAR a otro, y en el de CIUDAD MESETA es donde podéis conseguir el LAZO DESTINO. Aunque no es precisamente muy barato. Bueno, ahí tenemos el del IBAZAR. ¿Cómo han cambiado las tiendas? En objetos de combate lo podéis encontrar. Aparte de otras cosillas que os voy enseñando de paso. Porque el LAZO DESTINO también tiene un efecto en combate, que tenía cuando fue introducido en cuarta generación en diamante y perla. Pero luego en sexta generación se le introdujo otro efecto para la crianza. En combate, cuando un Pokémon está equipado con el LAZO DESTINO, si se enamora de otro Pokémon, ese Pokémon del que se enamora, también se enamorará del Pokémon con LAZO DESTINO. Vamos, que hará que el sentimiento sea recíproco. Pero lo importante más bien es su efecto para la crianza. Desde sexta generación, si se equipa a uno de los padres con LAZO DESTINO, y como dije antes, esto no es acumulable, no vale la pena equipar LAZO DESTINO a ambos padres, Entonces, el Pokémon que salga del huevo heredará aleatoriamente los IVs de 5 características aleatorias de los padres, y cada uno de esos 5 IVs será aleatoriamente de uno de los dos padres. Con lo cual, podría heredar los 5 de uno de ellos, o 2 de uno y 3 de otro, por ejemplo. Ya sabéis, podéis canjear los códigos, LOVE 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 y HAPPY VALENTINE hasta las 2 y 59 de la tarde, UTC del 14 de marzo. Y también, ayer 13 de febrero, comenzó este evento de terraincursiones para Pokémon, Escarlata y Púrpura, por el cual se pueden encontrar Tandemouse de todos los teratipos, en terraincursiones de 1 a 5 estrellas, y por tumbar estas incursiones, se pueden recibir, entre otras cosas como recompensa, dulces como fresas y nada montada. El evento dura hasta las 11 y 59 de la noche, horario UTC de hoy 14 de febrero. Así que, si queréis aprovecharlo un poco para conseguir algún Tandemouse con altos IVs y farmear algunos dulces, pues, aún queda algo de evento que se puede aprovechar. Adecuado el Pokémon pareja para este evento. En los eventos de incursiones Dinamax de Espada y Escudo de San Valentín, ponían a Milseri, y en los de 2021 y 2022 había incursiones donde salía Saini garantizado. La verdad es que aquellos eventos me gustaron más. Pero bueno, con este podéis farmear algunos dulces y conseguir a este simpático Pokémon con buenos IVs, y tal vez con ello empezar una cadena de crianza, sirviendo de ese lazo destino que se puede recibir con el código HAPPYVALENTINE. En fin, pues, dicho esto, voy despidiendo el vídeo. Espero que os haya gustado, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!